Sí, es un show online para ser bien práctico, es un show que la gente lo puede ver por internet, por una plataforma digital, así que atentos a mis redes que son América Oficial para que tengan toda la información. Esto será el día sábado, el próximo sábado 26 de junio, a las 9 de la noche entonces, hora de Ecuador, 9 de la noche hora de Ecuador, podrán disfrutar de este streaming que se llama Por Ellas. Es un show muy especial, es un show conceptual, temático, son solamente canciones, éxitos de mujeres, interpretados por mujeres que escogimos y le dimos un toque muy romántico, muy íntimo, piano, saxo y mi voz, interpretando canciones como por ejemplo de Yuri, de Ana Gabriel, de Rocío Durcal, de Talía, de Laura Pausini, de Soraya, de Soledad, de Yuridia, de Rocío Durcal, Rocío Jurados, son canciones de Nita Nazario, de Selena, son canciones de la vida, que le hemos dado en una versión especial y están dentro de este show que se llama Por Ellas. El próximo sábado 26 de junio, a las 9 de la noche, pueden comprar los tickets electrónicos a un precio tremendamente accesible, mi gente linda de Ecuador, visiten mis redes, América Oficial. Mira, nos tocó celebrar el Día de la Madre aquí en Chile en el mes de mayo y quisimos simbolizar, este material es, si bien es cierto, como tú bien dices, son canciones icónicas de la vida, así que van a estar siempre presentes, pero quisimos simbolizar en el Día de la Madre presentarlo, lo hicimos en Canal Nacional, Televisión Abierta para todo el país, preparamos este concierto y fue todo un exitazo, a la gente le encantó, aquellos que lo vieron, lo disfrutaron, de verdad que les encantó ya a nosotros también, y queríamos ahí, con todo esto que ha pasado de la pandemia incluido, esto del encierro, las restricciones, siento que es muy bonito recordar, traer sentimientos lindos y es ahí donde me ubico yo con estos, recuerdo con estas emociones, a mi mamá cantando por la casa, a ver, conectar, conectar además con un género, con un sentimiento que hoy por hoy también está muy fuerte, tiene una presencia, como siempre se lo ha merecido por lo demás, como lo son las mujeres, así que desde ahí, desde lo que yo sé hacer, que es cantar, quise de alguna manera tributar, homenajear, estar ahí con esta emoción, con este sentimiento y lo hice a través de estas canciones. Imagínense si yo les canto esta canción que dice Me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser, te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé, me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte y a pedirte bésame, me encontré el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Mira, nos tocó celebrar el Día de la Madre aquí en Chile en el mes de mayo, y quisimos simbolizar, este material es, si bien es cierto, como tú bien dices, son canciones icónicas de la vida, así que van a estar siempre presentes, pero quisimos simbolizar en el Día de la Madre presentarlo, y lo hicimos en Canal Nacional, Televisión Abierta para todo el país, preparamos este concierto y fue todo un exitazo, a la gente le encantó, a aquellos que lo vieron lo disfrutaron, de verdad que les encantó ya a nosotros también, y queríamos ahí, con todo esto que ha pasado de la pandemia incluido, esto del encierro, las restricciones, siento que es muy bonito recordar, traer sentimientos lindos, y es ahí donde me ubico yo con estos, recuerdo con estas emociones, a mi mamá cantando por la casa, a ver, conectar, conectar además con un género, con un sentimiento que hoy por hoy también está muy fuerte, tiene una presencia, como siempre se lo ha merecido por lo demás, como lo son las mujeres, así que desde ahí, desde lo que yo sé hacer, que es cantar, quise de alguna manera tributar, homenajear, estar ahí con esta emoción, con este sentimiento, y lo hice a través de estas canciones, imagínese si yo les canto esta canción que dice, me atrapaste, me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano, y lo infeliz que puedes ser, te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé, me dijiste que jamás podré olvidarte, que después iré a rogarte, y a pedirte bésame, contra el amor, que te tenía y se fue, y ahora, ya te olvidé, da ganas de hacer el coro, pero no me atrevo a hacerle un coro a Américo, no me atrevo, un aplauso, gracias, gracias Américo, es un regalo para nosotros, claro, por supuesto, déjeme intervenir, yo ya le quiero arranchar, ya le quiero arranchar el micrófono, Américo, verdad que es un honor tenerte en el programa, y que encantado que estamos de escuchar tu voz, porque, mira, interpretar estos temas, que tú sabes la tesitura también, cómo se maneja el registro vocal de las mujeres, y tú lo manejas tan bien, que aquí me llamaba mucho la atención, que solamente lo vas a hacer con piano y saxo, o sea, vas a usar el mejor instrumento que Dios nos ha regalado, y que te ha regalado a ti en ese talento que es tu voz, o sea, dos instrumentos, o sea, piano y saxo, cuéntanos cómo conceptualizaste esto, porque realmente llegar a esos registros de estas cantantes en tonalidades, no es fácil, pero tú tienes ese talento, Américo, cuéntanos. Gracias, gracias por esas lindas palabras, la verdad que inclusive a la mayoría de las canciones ni siquiera movimos el tono, para mantener ese registro que está en el inconsciente de la gente, y por supuesto que las letras tampoco, para nada, si tal cual son, si habla la letra dice, soy una mujer, que estoy enamorada, y también para cantarle, ya sabes, al bandido, al maldito, que somos nosotros también. Bueno, yo no soy tan maldito. Desde ahí mantuvimos las letras para mantener esa esencia, de verdad no mover nada de nada, y bueno, siento que el piano soporta armónica y rítmicamente, siempre un muy buen acompañamiento, y necesitaba un aliado que pudiera ir cantando conmigo, que le pusiera intensidad, emoción, fuerza, también dulcura, como lo es el saxo, y con dos grandes intérpretes, dos grandes músicos, como lo son Mauricio Farfán, Felipe Galdámez, que son increíbles, de verdad cantar con ellos ha sido una maravilla, y así también mostrar un formato, el video, déjeme decirle que la producción está preciosa, pero también le dimos ese toque íntimo, ese toque sencillo, no desbordarnos tampoco en cantidad de músicos, y de presencia de personas en este streaming, porque no es lo recomendado tampoco, porque hoy día no es lo que se nos permite, así que hemos también, hemos sido muy responsables con ello, con las restricciones y con las medidas, así que todo eso ha servido, ha ayudado para tener un material muy muy bonito, y que por cierto hace que resalte más que mi voz, las historias, las letras, la emoción que tienen todas estas canciones. Es que eso va a ser un conjunto especial, eso es como juntar la miel y el maná del cielo, o sea, las canciones icónicas y tu voz pues, porque hay que decir lo que es, Tomás Mendoza también está queriendo arranchar el micrófono por allá, así que le damos el pase para que usted haga el voto. Por supuesto, hola Américo, ¿cómo estás? Te saluda Tomás Mendoza, en realidad es un gusto enorme estar compartiendo contigo, me siento emocionado, lo mismo que la entrevista al principio, de estar así, Claro, estar así con un personaje como tú, en verdad, muy contento y emocionado. Hablábamos de la pandemia, y vemos que, o sea, del efecto que ha tenido esta pandemia, y uno de los causantes, uno de los efectos que tiene este tema del COVID, es eso, que muchos artistas están haciendo lo que tú haces, los conciertos, vía online se pueden decir, me gustaría saber tu punto de vista sobre este tema, porque tal vez por ahí como artista, o sea, no es lo mismo, no sería lo mismo tenerte aquí de frente, que tal vez tenerte de decir, por ejemplo, me explico, pero desde tu punto de vista artístico, como artista y como un grande en Latinoamérica, ¿cómo tú ves esto? ¿Cómo lo asimilas? ¿Y cómo se va a manejar esta situación? La verdad que ha sido muy difícil, para el espectáculo en general, y ustedes también, que están ahí en las comunicaciones, ha sido una temporada bastante complicada, complicada, convocar auspiciantes, convocar aquellos que vienen a incentivar nuestro trabajo, porque evidentemente tiene que haber una reciprocidad, así que ha sido muy muy difícil, y hemos acudido hoy a las herramientas que tenemos a manos, y una de ellas es la tecnología, las plataformas, estos shows online, streaming, que nunca, nunca van a alcanzar, nunca van a tener el efecto que tiene el estar en compañía, en contacto de la gente, pero es lo que nos toca hoy, además porque tampoco muchos, o prácticamente nadie, hace referencia, entrega soluciones o ayudas, yo creo que Ecuador, es uno de los, es de los únicos, y no el único país, que inclusive en un comienzo de la pandemia, incentivó este tipo de actividades a través del Estado, a través del gobierno, a través de activaciones municipales, y aquí no ha sucedido para nada eso, entonces estamos todos con la ilusión de poder volver, aunque sea de a poquito a nuestras actividades, a nuestros shows, con restricciones, con nuevas normas, como sea, pero poder volver, la verdad que ha sido muy, muy difícil resistir todo este tiempo, pero ya se hace, más fuerte, se hace, la necesidad de, de poder volver a nuestras actividades. Y eso es porque, no es, como decía Tomás, no es lo mismo, ¿no? Sentir ese feeling, directo con el público, ¿no? Ahora mismo, bueno, para nosotros ha sido, entre comillas, una bendición para los periodistas, porque podemos tener este tipo de entrevistas, a pesar de las distancias, ¿no? Y eso de una u otra manera, es un puente entre el público, y esos artistas como tú, que, que están siempre ahí, en la palestra, ¿no? Yo sí me voy a salir un poquito del formato, porque, ¿saben por qué? Yo soy el director del programa. No voy a salir. Usted va a manejar. Usted lo dejo salir. Él maneja la batuta, él maneja la batuta. Y yo sí quiero conocer al Américo ese, que cuando, que no eras famoso, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue tú antes de ser, el grande de América, de la cumbia, Américo? La verdad que siento todavía que me falta muchísimo, hoy mismo, mis expectativas, primero que todo, y siendo bien literal, es sobrevivir, sobrevivir a esta pandemia, y, y luego de esto, poder volver a cantar, poder volver a cantar, donde sea, como sea, con grandes producciones, con producciones humildes, pero estar en contacto con lo que más amo, como trabajo, como actividad, como oficio, como pasión, que es la música. Y siento que ahí tengo una posibilidad de conectarme nuevamente con mi crecimiento, cómo me formé, cómo me construí, desde la calle, cantando con mi papá, desde muy pequeñito, consciente, inconscientemente, de una manera mucho más organizada, a veces no, yo siento que todo, todo eso, toda mi historia, canto desde los siete años, ha servido, ha ayudado, para hoy día poder disfrutar de cosas lindas, maravillosas, entre esos, y la más importante, es poder salir de las fronteras de mi país, y poder cantar y compartir con gente de otros lugares, conocer gente maravillosa, gente que me ha abierto las puertas, que me ha abierto los brazos y me ha dado un espacio, siento que eso, sin duda, es lo más lindo y es lo que más extraño hoy.